Música Hola, hola mis bellezas y bellezos, bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en este nuevo video Hoy les traigo este look, que viene siendo un look glamoroso, pero a la misma vez como que un poquito gótico Es algo como que un poquito contradictorio, pero si es un look que me encantó realizarlo porque creo que va muy bien con lo que es mi personalidad Así media rara, media diferente, tiene estos ojos en plateado y negro, como si fuera una especie de ahumado Y el labial en este tono negro que de verdad me encanta como me queda Y pues espero que les guste este look, y pues que si les gusta pues que me regalen sus likes Si llegaste a este canal por casualidad pues suscríbete para que sigas viendo más videos como este y el contenido de mi canal próximamente Y pues nada, déjame saber en los comentarios que opinas del look, que le cambiarías, que le añadirías Y pues conmigo viene siendo hasta un próximo video, así que si quieres saber como realicé este look Pues sígueme en el siguiente tutorial Bueno mis amores, vamos a comenzar con este look super glam y super gótico Así que vamos a aplicar este primer de la marca Wet n Wild, este es el Photofocus Eyeshadow Primer Y lo voy a aplicar con mi dedo en todo mi párpado Luego de aplicar el primer voy a estar aplicando esta sombra plateada que se llama Revolt de la paleta Electric Urban Decay Y lo voy a estar aplicando a toquecitos con una brocha de aplicar color en todo lo que viene siendo mi párpado móvil Así garantizamos que este producto, esta sombra pigmente mejor y se compacte en el área del párpado móvil Procedemos a crear profundidad, voy a estar utilizando este marroncito de la paleta de BH Cosmetics En colaboración con Carly Bieber y voy a estar pues con una brochita de difuminar Creando este tonito de transición y difuminándolo bastante bien Así también eliminamos los bordes de la sombra plateada para que no se vea donde terminamos de aplicarla Sino que se vea una bonita transición como siempre les he dicho Luego de hacer esto voy entonces a tomar esta otra sombrita que es un poquito más oscurita Y es como un tono bastante tirando como para violetita Y voy a estar creando un poquito más de profundidad en el canto externo del ojo Difuminándolo un poquito hacia el área de la cuenca Luego voy a estar creando entonces lo que viene siendo el ahumadito Utilizando este negro mate de la paleta de Fergie Esta paleta se llama Metropolitan Night Y este negro es completamente mate Y me encantó para crear este color Este look en mi ojo Así que nada lo voy aplicando bien Y lo estoy aplicando con esta brochita de difuminar de Elf Y luego entonces ahora vamos a lo que viene siendo la difuminación Así que vamos a difuminar y difuminar y difuminar todo lo que sea necesario Hasta que obtengamos el look que deseamos Y hasta que se vea bastante ahumadito lo que viene siendo el canto externo del ojo Y podemos volver a aplicar color y volver entonces a difuminar Para iluminar el hueso de la ceja Estoy utilizando este color cremita de la paleta también de BH Cosmetics Y aplicándolo con una brocha de aplicar color Y luego entonces vamos a proceder a difuminar todo esto Para que no se vea donde empieza y termina un color y el otro Procedemos entonces al delineado Voy a estar utilizando el Master Precise de Maybelline Y de verdad este delineador me está encantando Porque la puntita es super finita y super precisa Y de verdad es super mate el color Y todo es super en este look mi gente Así que nada aquí estamos viendo como hago mi delineado Solamente puse un ojo Así que en el otro ojo pues hice exactamente lo mismo Pero para que el video no se me hiciera muy largo Pues solamente hice el trabajo de un ojo En la parte del lagrimal De la línea de agua perdón Voy a estar aplicando este delineador negro Que es un lápiz económico que compré por Ebay Y luego encima de esto voy a estar aplicando la misma sombra mate Que apliqué en el canto externo de mi ojo Y pues la voy a estar aplicando y difuminándolo bien Con una brochita de cerdas cortas Y así vamos terminando lo que viene siendo los ojos Y bajamos entonces al rostro Voy a estar aplicando este blush Que es de la marca Jordana Y voy a estar iluminando también con estos tonos de iluminador De la paleta de BH Cosmetics Que saben que esta combinación de estos dos iluminadores me encanta Y por último para el labial estoy utilizando este negro mate Que es un liquid lipstick de la marca Darimel Cosmetics Que los compré por Ebay Y de verdad esta marca me encanta Porque los colores son súper pigmentados y súper mate Así que nada voy a estar aplicando este labial Siguiendo la forma natural de mis labios Para que se vean bastante natural Y muchas gracias por verme Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.